Un beso se ha llegado de recrear aquí en mi boca El anto de ilusión y de pasión de invitario Las horas más felices de mi amor Puedo vivir por ti Por eso es que mi alma siempre está en el puente a mí Te puedo llamar en peor alta Mi amor en mi sangre A todo el mundo de vuestra paz Es que te quiero Y tus labios me enseñaron a sentir Una vez de Un beso se ha llegado de recrear aquí en mi boca Un beso se ha llegado de recrear aquí en mi boca Un beso se ha llegado de recrear aquí en mi boca Un beso se ha llegado de recrear aquí en mi boca Un beso se ha llegado de recrear aquí en mi boca